Espero vuelvas a subir vídeo rápido cara de culo, si no quieres que en este instante te liquide, no entiendes que no puedo vivir sin mi dosis diario de hilos. Aquí estaré esperándote hasta que acabes. Bueno, les cuento la vez que fui guardián del pasillo de mi escuela y como tuve que enfrentarme con toda una pandilla de niños. Esto pasó en quinto de primaria, para ese entonces yo era un pequeño fetito, era desordenado pero sobresalía con mis grandiosas calificaciones. Tenía un gran amigo llamado Fernando, nos la pasábamos todo el día de clase juntos y haciendo bromas. Pásame la respuesta. Mira, ten rápido. En fin, ese mismo día, los maestros saldrían a una reunión por lo cual la mayoría de salones no tendría maestros y para guardar el orden, cada salón y pasillo tendrían un vigilante, detendría libertad de levantar reportes y al regreso de los maestros ellos decidían si los suspendían o qué hacían con ellos y adivinen qué. Sí, yo fui el elegido. Bien el elegido es... tú. Me tocó a mí, fui el que partiría la ley aquí, todo aquel que me quisiera desafiar se moriría. Que no se te suba la cabeza. No como crees. Pase a salir del salón para patrullar por la escuela, inútil que veía, inútil que tenía reporte. Oye, ¿sabes cuál es el salón de la...? ¿Qué haces afuera? Marica responde. Solo quiero saber un salón. Mentiras, ¿querías robar exámenes? Métete a tu salón antes de que te parta el culo. Ok. Le hice manita de puerco a ese niño y enseguida se regresó a su salón, estaba haciendo mi trabajo así que no podría perdonar a nadie. Hermano, puedo ir al baño. Lo siento, nadie sale. Pero me ando cagando. Perdóname, niñita. Bueno, ni modo. Le pasé un bote de basura para que hiciera ahí sus necesidades. Mientras patrullaba en los pasillos, noté como dos niños iban caminando así que los tuve que poner en su lugar. Oigan, de la manera más atenta, pueden irse a su salón por favor. Fue él. Al acercarme, vi al mamadísimo muro de su amigo, y en efecto era el chamaco que hace rato lo regresé a bola de putazos a su salón. Hoy tú fuiste quien golpeó a mi amigo. Entre mis respuestas estaban. No, adiós. O decirle. Si, tienes algún problema, me dijeron que lo hiciera. Adivinen qué le dije. Así es. Tienes algún problema, muéstrenme su pase de salida. No lo tenemos. Entonces tienen que regresar a su salón, no pueden estar aquí. ¿Crees que es un juego imbécil? Te voy a partir las piernas a ver si te gusta. Me estampó contra el casillero, con el otro feto podía, pero con ese mamadísimo niño no. Le dije, suéltame marica, te voy a poner reportes. Haz lo que quieras, te voy a tumbar los dientes. Yo no iba preparado para una pelea, pero me las arreglaría. Cuando me quiso pegar, recorré todo lo aprendido. Con un hábil movimiento de cadera esquive el golpe, y se rompió la mano en el casillero que estaba detrás. Bastardo, te quedan segundos de vida. Estaba nervioso, sentía que peleaba contra un ciclope gigante. Deja de moverte pendejo. Me metió un sopapó que me tiró, ya cansado, decidí hacer mi ataque final, él solo usaba una mano ya que la otra la tenía lastimada. Te vas a morir. Pendejo, estás. Quedó tirado y derrotado ese cerote, ya solo quedaba el feto ese. ¿Quién te crees para golpear a todos? Te voy a enseñar a respetar. Sáquese. En fin, después de eso, llegaron todos los maestros, nos suspendieron a mi amigo por cagar en el bote de basura y a mi por golpear a los niños, aunque tuvieron su debido reporte, cumplí con mi labor. Me pregunto qué pasaría si hubiese estado en más problemas, mi amigo me habría ayudado o eso creo, podemos verlo, nos vemos en el final alternativo. Bueno, ni modo. Le pasé un bote de basura para que hiciera ahí sus necesidades. Mientras cuidaba el entorno, vi como dos niños salían de su salón, entonces tenía que hacer algo. No me podía quedar con los brazos cruzados por ningún motivo, tenían que pagar. Vamos a partirle las patas. Mira ahí está. Llegué con autoridad hasta donde estaban y les solté unas palabras. Oigan qué hacen afuera, donde están sus pases del baño. Mira. Se acercó a mí, creí que me enseñaría su pase. Ok, espero. Aquí está. Me pego un recontrachingadaso que me reinicio es sistema. Yo estaba encabronadísimo, me levante y les dije. Ustedes que se creen para venir a mi pasillo sin pase, merecen morir, les pondré reportes y de paso les voy a pegar la putiza de su vida. Matanga. Me traía como trapo, el otro feto solo estaba feliz de ver cómo me estaban reventando, cuando apareció mi gran amigo. Toma perro. Le aventó el bote con cagada que había usado para defecar en la cabeza, el mamadísimo quedó tirado con restos de popó encima. El feto solo estaba asustado sin saber qué hacer, quiso tomar autoridad, parecía que se levantaba de pechito y venía con nosotros a decrinos algo o hacernos algo. Así que... Vuelve a tu salón cagada antes de que te pase lo mismo. Ok. Ahí está tu comida. Muy bien, los hicimos mierda. Así es. Sabes que tendrás un reporte, ¿verdad? Al final nos suspendieron a los cuatro por salir sin pase, aventar popó, golpear, entre otras cosas, en fin, si les gustó no olviden dejar su sabrosito. Si quieren mandar su saludo, su historia, su anécdota o lo que sea, háganlo en el correo que está en la descripción, todos son bienvenidos y leídos, ahora sí, sin nada más que decir. Y nos vemos en el siguiente video, chau miau. ¡Suscríbete al canal! Chau!